¡Atención a los velajinos de corazón! ¡S con A, SA! ¡S con E, C! ¡Sa, sa, sa! ¡C, c, c, c! ¡Velaje San Vicente! ¡Atención a los velajinos de corazón! ¡Camiseta verde y en el pecho una ilusión! ¡Vamos San Vicente! y cantemos a una voz Verde, 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 esperanzador Verde, 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 cuadro vencedor General Velázquez, el equipo ideal General Velázquez, son guerreros sin igual General Velázquez, solo entrega y mucho amor General Velázquez, quiera siempre ser campeón Todo el mundo cante, General Velázquez, que se escuche en San Vicente Todo el mundo cante, orgullosamente, con el corazón Vamos todos juntos, vamos tras una misión Vamos con orgullo, somos puro corazón Camiseta verde, y en el pecho una ilusión Vamos San Vicente, y cantemos a una voz Verde, 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 esperanzador Verde, 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 cuadro vencedor General Velázquez, el equipo ideal General Velázquez, son guerreros sin igual General Velázquez, solo entrega y mucho amor General Velázquez General Velázquez, quiera siempre ser campeón General Velázquez, que se escuche en San Vicente Todo el mundo cante, orgullosamente, con el corazón General Velázquez, que se escuche en San Vicente General Velázquez, que se escuche en San Vicente